Yo quisiera iniciar rindiendo un homenaje, guardando un minuto de silencio por todas las personas, por todas las familias, por todo esto que hemos estado viviendo en torno a la pandemia del COVID-19. Recordar siempre con mucho aprecio, con mucho respeto, con mucha admiración a Pepe Morava Pérez. Quiero agradecer también la presencia de Alberto Juárez, quien recientemente su hermana falleció, Ana Lilia Juárez Castro, así que en nuestro sentido pésame, Alberto. Y pues aquí junto con los vecinos, junto con esta comunidad, respetuosamente acompañamos este minuto de silencio. Muchas gracias y queremos hacer un anuncio importante para la comunidad olímpica, para el movimiento olímpico mexicano. Hoy estamos aquí inaugurando lo que puede ser una política pública sobre una canasta básica de material deportivo para entregarse en las casas, en los hogares de los habitantes de la Ciudad de México. Nosotros creemos que es importante que la propia vivencia técnica y científica de los beneficios de la activación física, del deporte, de la cultura física en sí, hoy en día son indispensables. Las enfermedades no transmisibles, como la obesidad y el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, diversos tipos de cardiopatías, son parte precisamente de la inactividad física. Y bajo este esquema y bajo este planteamiento, junto con Juegos Populares Nacionales, iniciamos en esta fecha la entrega de material deportivo, un kit mínimo, indispensable, para que a través de un planeador de activación física, en las familias se pueda realizar una activación que permita no sólo el acercarse a una activación en una cultura física, sino también a un capítulo de iniciación deportiva. Entonces, desde este contexto, hoy se realiza esta entrega de algunas despensas acompañadas con material deportivo y reitero, inauguramos una nueva forma de promover la activación física a través de esta canasta básica deportiva, para los habitantes de la Ciudad de México, esperando escalar este programa a nivel nacional e internacional. Yo le pediría al coordinador nacional de Juegos Populares Nacionales, nuestro amigo y compañero Isaac Mora, tuviera bien hacernos algunos comentarios. Bueno, buenos días, buenos días vecinos. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es muy emblemático Santa Fe. Aquí hace 12 años mi padre impulsó un proyecto que ahora está en los 32 estados de la República, que es Juegos Nacionales Populares. Y hemos ido en el camino, en el transcurso de estos 12 años, haciendo alianzas estratégicas muy importantes. Ha sido fundamental para nosotros hacer alianzas estratégicas como con Juegos Olímpicos, la Asociación de Medellistas Olímpicos, y con el amigo, sobre todo, con Daniela Cérez, que hoy nos engalana estando aquí en nuestra casa, en Santa Fe, y nos trae ejemplos de vida, como el compañero de la República de Chile, en donde sabemos que a través de su esfuerzo viene a capacitarse a entrenar a México para estar en los próximos Juegos Olímpicos en Tokio, en Japón. Entonces, para nosotros son ejemplos. Daniel va a ser portador de la antorcha en el recorrido en Japón, en los próximos Juegos Olímpicos. Fue medallista de plata en lucha, en lucha, Daniel, en el año 84, en el año 84 por México. Entonces, son ejemplos que para nosotros aquí, para la banda, son muy importantes ir identificando y deben de ser los ejemplos que tenemos que seguir. Me dijo, Daniel, oye, vamos a hacer algo ahí con la banda empezando el año, está complicado. Y me dijo, vamos a llevarles algo, vamos a llevarles balones, vamos a llevarles cosas, vamos a llevarles también una despensa. Y le dije, Daniel, pero es que aquí las despensas que nos traen luego los políticos son dos bolsitas de arroz y la verdad se mochó con unas despensas que vienen, pero muy bien surtidas. Es algo que realmente nos sirve ahorita para arrancar el año que está complicado, que hemos sido golpeados en nuestro trabajo, en nuestro estilo de vida que teníamos. Entonces, yo agradezco, Daniel, un aplauso, por favor, a la Asociación de Medallistas Olímpicos. Un aplauso. Agradezco muchísimo. Y bueno, estas alianzas, Juegos Populares, Medallistas Olímpicos, vienen a suplir y a hacer lo que a veces la autoridad deja de hacer. Y nos comprometemos nosotros con la comunidad, con los vecinos, de estar constantemente apoyándonos en lo que Daniel pueda traer a la banda, en lo que Juegos Populares pueda traer a la banda. Siempre vamos a estar, Juegos Populares está en los 32 estados, entonces, pues es un compromiso que nace de aquí para adelante. Este programa de despensa que tenemos hoy, lo estamos llevando aquí. Y ahora vamos a llevar a otros lugares del área metropolitana del Estado de México, en donde también vamos a incluir material deportivo para que tengamos esa activación. Entonces, es muy importante que lo hagamos. Yo tuve un ejemplo muy claro. A un familiar muy cercano le dio COVID, a su familia le dio COVID, y yo tuve muchas consecuencias por la obesidad y por esta situación. Mi hermano, que también está aquí, que también lo sufrió, es un deportista y no tuvo ningún problema. Entonces, hasta en esto nos beneficia la activación física. ¿Ok? Vamos a trabajar de la mano de medallistas olímpicos y de las asociaciones o instituciones que se vayan sumando a Juegos Populares. Nosotros siempre recibiremos a que voltee a ver a la banda con dignidad, con equidad. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y finalmente, que pidíamos a Juegos Populares, quizás se nos hagan un comentario. Hola, muy buenos días a todos los vecinos y vecinas. Me permiten ser que por efectos de video no estamos permitidos voltear, pero yo también pertenezco a una zona de la población en mi ciudad natal, Arica. Durante muchos años he practicado deporte, he intentado impulsar la actividad física. Y me sumo a las palabras de Daniel, que dice en relación a que el deporte, no solamente la activación física para nuestro beneficio de salud físico y biológico como tal, pero también un punto muy importante. El estrés cada vez ha cobrado más relevancia y la salud mental es importante. Practicar deporte también nos previene de sufrir depresión. Es muy importante que ustedes también lo sepan, no solamente a nivel físico, sino que a nivel mental. Practicar deporte nos permite mejorar estas situaciones en tres. Liberamos endorfinas que nos permiten ser más felices. Agradezco la oportunidad de estar con todos ustedes, aprender también de lo que es el movimiento olímpico, de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, en la cual quiero aprender y también quiero aplicar estas mismas actividades sociales en mi ciudad y en mi país, dándole la importancia y la relevancia que esto es importante para la sociedad. Necesitamos una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, con más oportunidades y este es un lindo ejemplo. Me llevo el corazón lleno de alegría sabiendo que existe este tipo de actividades sociales y que las podemos replicar en Chile. Muchas gracias por recibirme y estoy a sus órdenes y también a los órdenes de Daniel. Los felicito y qué bueno, qué alegría. Muchas gracias. Daniel, te queremos hacer obsequio de parte de Jornos Nacionales Populares, de algo muy emblemático para nosotros. Mi hermano Miguel Mora te va a entregar el cubrebocas de Jornos Nacionales Populares. Bueno, vamos arrancando, vengo andando por parejas, pasan, les vamos a dar el material que van a ir a su casa, que es la despensa, y también les vamos a obsequiar dos balones, como los toque, básquet, rugby o fútbol, ¿ok? Entonces pasan las dos personas, alguien el más fuerte se lleva a la despensa, porque sí está pesada, y la otra persona se lleva a los balones, ¿les parece? Arrancamos con aquella fila. Yo le voy a lembrando, por favor, Luis, mejor conocido en el barrio como el Bomba. ¿Para dónde nos ponemos? ¿Para la foto? ¿Cómo nos ponemos? Ahí está. Gracias. Seguimos con Dylan y Rosario, por favor, de la Comunidad de las Victorias, las Viquis. Tú paga la despensa, ¿no? Gracias. Por favor, que sea la fila, pasen la fila. Gracias. 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 Pásale Elías, por favor. 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 Pásale Elías, por favor.